Amargo que envenena, yo bebo de esta botella, trago amargo En Yo Soy se presenta, Segundo Rosero Yo Soy se presenta, Segundo Rosero Salud Ay, ay, ay Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío hay en mi alma, llevo herido el corazón Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío hay en mi alma, llevo herido el corazón Salud Salud Fernando Nina, salud Por tus dos amores Ya me enteré ¿Por qué llorar, si ella no me quiere más? Lo mejor es olvidar, lo mejor es olvidarla, y más nunca recordarla Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena ¡Gracias!